¿Cómo están las chicas? Muy bien, con muchas energías y con muchas ganas. No estamos como que obligadas a ganar el partido, sino que depende del juego de nosotras y de lo que tengamos que hacer en la cancha. ¿Siempre unidas como grupo y buscando nuevas estrategias para darle la vuelta al rival? Sí, siempre estudiando los equipos, el entrenador Martín y Bubo que siempre nos están apoyando ahí.